¡Ey Brasten! ¡Ey Ratgan! Nuevo parkour Brastgantico de TheGame Que no voy a leerle ni la descripción Por favor dale a continuar Te lo leo yo ¡Ey ratas! Este es mi 23 parkour Espero que le guste Iba a hacer un parkour con solamente minuras En venganza a Fargan por hacerla sucia En la mega rampa en zig zag Pero recordé que Fargan es muy malo Y por eso tiene que hacer sucias Y empezará el vídeo cuando empecemos el parkour En el 3-2-1 Estoy preparado ¡Ey Vargan! ¡Ey Brasten! Nuevo parkour con la Bati Brastgantico listo Y le damos y comenzamos ¡Vamos! Cristian hazte un favor ¡Vamos! Cristian hazte un favor ¡Hazte un favor! ¡Hazte un favor! ¡Hazte un favor! ¡Y sube! Si es que es inútil 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 La inutileza se apodera de él ¡Oh! ¡Lo pasé esto! ¡Vamos! La inutileza Mira, mira Mira, mira Vuestro finuras, eh Iba a poner solo finuras, eh Iba a poner solo finuras, eh Iba a poner solo finuras, eh Si Pero si aprendiera a hacerlo No... Vamos a hacernos... Vamos a hacernos ocho en este Claro Vamos a enseñarle que... Que nos vale un pito ¿Le enseñamos que contra un troll no se trollea? Si Vamos a enseñárselo Braster A ver, venga A ver, digay No es personal Me lo ha dicho Fargan No es personal, digay Hostias Vale, perfecto, GG Fácil Con cuidado Muy bien Ay, me tengo que cambiar el pito Si, que lo tienes corto Cuidado, cuidado, cuidado Para, para, para Mmm D-game ¿Cómo van a venir las sucias? Uff, D-game Uy, D-game Que suciaca me voy a hacer en este parkour Que me jodas Que suciaca Pero ¿Cuánto se ha puesto de esto? D-game, hijo A ver A ver Pero... Cae, cae, cae Puede que haya aquí una señal, eh Eh, hay, hay turbo, eh Hay turbo, cuidado Hay turbo, hay turbo Hay turbo ¿Dónde? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, lo veo, si Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que es muy troll, eh Es que no sabe ni esconder los turbos ¿Cómo no vamos a hacer? Ay, Dios mío, ay, Dios mío Uy, la madre que lo puto parió Esto es de primaria, de parkour Hasta yo sé poner un turbo, Braster Hasta yo sé poner un turbo, Braster Te voy a hacer una carrera de turbos Braster Bien escondidos Más turbos De más turbos Vale, perfecto Vale, perfecto Cuidado con eso The game Hoy Funación Ah Te he dicho que cuidado con ese Precisamente ese, además Que estaba cargado Estaba cargadísimo ¿La has cargado tú? No Ahí he cargado yo el móvil Hostia, The game ¿Sabes qué es lo que jode? Hijo de perra, tío Que te harás todo Y en el último Te dará la corriente A ver, podemos hacerlo con moto, en verdad ¿Sería una sucia hacerlo con moto? Es la pregunta No Pero si a The game le dan igual nuestras sucias Es verdad Voy a probar con la moto, a ver Nunca se enfada Es verdad Para nada A quien no le gusta A quien no le gusta una sucia del siglo Hijo de puuuu Tío, o sea, te has pasado de game Hay muchísimos Hay muchísimos A quien no le gusta una buena sucia del siglo, mi verdad A ver Fargan ¿Qué tipo de sucia es en el siglo primero? Esto es lo primero ¿Qué tipo de sucia haces? ¿A qué te refieres? ¿Con sucia? A las motos Ajá Una moto A las que se montan, ¿no? Correcto Pues sí que más fácil que una moto, eh No sé si esto se considera The game sucia, la verdad Espero que no Tengo el punto Tengo el punto Bastante fácil esto, ¿no? Con la moto Hombre, claro, tócate los cojones Con la moto Con la moto No, pero bueno, pero bueno, pero bueno Ay Ay Al final me lo hago yo también, The game Es que sabes qué Sabes qué, sabes qué Sabes qué, díselo, díselo, Blaster Díselo Sabes qué, The game Me has puesto un turbo troleador aquí, tío Díselo Perfecto para volar Perfecto para estamparte contra la pared Perfecto para ti Es que hostia lo que me he dado Jajaja Me has puesto el turbo perfecto para estamparse contra la pared Me has puesto el turbo perfecto, tío Justo lo que queremos Justo lo que queremos Que sí, joder, díselo, díselo Justo lo que queremos Mira, Blaster te va a hacer una sucia ahí que va a volar Va a volar en la ciudad Dentro de la ciudad Mira, la volada, 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 la volada ¡Hostia! Un semáforo Jajaja ¿Está bien, Blaster? Sí Déjame en paz Hostia, pero si me he tirado justo a un edificio, tío Es que por ahí no puedes volar, eh Que no, que no, que no, que no, que no, que no, hombre, que no El semáforo me lo he comido pero con patatuelas, chaval La volada, la volada, la volada Eh, ¿por qué no vuelo ahora? ¿Por qué no vuelo ahora? ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué no vuelo? ¡Dios, que estampada! Es que no puede ser... No, si estoy en el asfalto Te está vacilando The Game, eh ¡Fargan, Fargan! Voy a volar Te está vacilando ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ostia! ¡Hostia, que me hago! ¡Qué ostia, Blaster! Hasta que no lo consigan lo paro, eh Ya te lo digo ¡Qué ostia! Ya está, ya está, Fargan, ya está Aquí lo tengo ¡Oh, te veo, te veo, te veo! ¡Estás volando! ¡Fargan, que ostia! ¡Fargan, que ostia! ¡Fargan, que ostia! ¡Dios! ¡Fargan, que ostia! ¡Fargan, que ostia! No sé qué es mejor, la ostia que estoy haciendo yo No, tu sucia es espectacular Porque eres un desgraciado Mira lo que acaba de poner Mira lo que acaba de poner Mira lo que acaba de... ¡Pero lo estás vi... ¡Otra vez a volar! 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 Aquí un... Un... ¿Pero qué dices? ¡Pero si no se fue! ¡Qué asco! ¡Ya está, lo he intentado! ¡Tú! ¿Pero qué? ¡Hay aquí algo invisible! ¡Ya lo he intentado! ¡Pero qué cojones, tío! ¿Será hijo de perra? ¡Vuela moto, vuela! ¡Vuela, vuela pequeña motito! ¡Y si no me corto el pito! ¿Te has estampado? ¡Pero exagerado! ¡Yo también! A ver, inténtalo, inténtalo En serio, en serio Inténtalo ¿En serio esto? Sí, sí, sí Inténtalo, de verdad Me da mucha pereza, la verdad El toque mágico Gracias A ver qué pasa cuando llegas ahí Que si te da pereza, claro que da pereza Dale, ahí te has quedado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo has visto? ¿Lo viste? ¿O no lo viste? Lo vi ¿Para dónde volamos, dices? A ver Yo diría que para acá Bah, es que no hay manera de volar ¡Oh, qué hostia! ¡Mi espalda! ¡Oh, Dios! Eh... Roleplay Un... Un... ¡Ah! Pero... ¿Cómo volamos, Braster? ¿Cómo salga? ¿Cómo volamos? Que no lo sé, no tengo ni puta idea, Fargan Ah, pero si el punto está... Yo volvería... Yo volvería... Otra vez... El punto está arriba ¿No? ¿No? Sí Obs... Observemos Espera, espera, Braster Hijo de puta ¿Tú te crees que ponernos esto? ¿Qué? ¡No se vuela! Es buena idea No, no, no vuela, no vuela, eh Ay, Dios mío Qué ganas de matar gente, eh Con... Con... Pero... Pero, The Game ¿Pero qué es eso? Yo me lo he pasado bien, dice Sí, bien mis cojones Lo... Lo estás viendo, mira Si hay una invisibilidad ahí Ahí... Hay algo que te choca Betatesters, The Game, tío The Game, Betatesters, por favor Ahí Mira, mira ¿Ves? Hay algo que no te deja avanzar, tío Eh, mira, pero si hay un muro aquí, tú Qué hijo... Hay un muro Qué hijo de puta es Qué hijo de puta es Es que es un cabrón Es una rata de ponzoña, tío Pero, pero... Mira, 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 mira Está andando, tú ¿Qué hay? ¿Qué hay atrás? Son todos muros Mira, 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 mira Míralo, ¿ves? Qué desgraciado Qué desgraciado es Son todos muros Me lo voy a hacer volando Me lo voy a hacer volando Que le den por culo El troll El troll El... Te lo vas a hacer bien Pero, o sea... Hay que hacer... Hay que hacer todo esto andando ¿Tú te crees que... Que vamos a hacer todo esto andando? Pero, tú estás viendo Tú estás viendo Tú estás viendo lo que hay que hacer Andando Tú estás viendo lo que hay que hacer andando Son todos muros Son todos muros Son todos muros invisibles Bueno, chavales Espero que os haya gustado Lo... Las carreras de The Game La verdad es que han estado de puta madre Un tiempo Ha estado bien mentada lo que duró Si Espero que... Que os guste Ya lo funó Auron una vez Lo funamos nosotros ahora Madre mía lo que hay que hacer aquí Que no, que no, que no, que no Que paso, que paso, que paso Que paso, que paso Que paso, que paso, tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira lo que llevamos Mira el trocito que llevamos Y llevamos tres Tres líneas Y nos quedan trescientas Fargan, Fargan Le vas a dar el gusto de hacerlo andando Y decir Tomad, hijos de puta Hacer... Pues es verdad ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a Grounded? Jejeje Jejeje Yo lo haría Jejeje Pero Blaster que necesitamos vídeos Fargan, Fargan, Fargan No te rayes, no te rayes Ven Que me voy todo diciembre Blaster, por favor No te rayes Fargan La, 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 la Que hostia me voy a dar Que, lo consigo Lo consigo Lo consigo Lo consigo Lo consigo Ven, ven, mira Dime Mira, 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 mira Mira lo que he hecho Mira lo que he hecho A ver Mira lo que he hecho Mira Aprovecha el bug, tío Ay, qué hostia me voy a dar con el... Es que no vuelas, claro, claro Es que... Solo ganas unos metros Ah, hay una rampa en el pier por si acaso Que te den por culo, digame O sea, me haces ir al puto pier ahora En serio Hay una rampa en el pier por si acaso Hay una rampa en el pier por si acaso En el puto pier, ¿sabes? Hay una rampa en el pier por si acaso Por si acaso, eh, me paso de ratón, eh Vaya puta rata Pero, ¿cómo se puede ser tan rata? No lo entiendo Yo sí lo entiendo ¿Qué te hemos hecho nosotros? Yo sí lo entiendo Aparte... Aparte de sucias Yo sí lo entiendo Pero aquí hay una rampa Espérate, Braxter Espérate Espérate Híjolee Estoy volando ¿Cómo? Desde ahí Aprovechando... Aprovechando lo que te he dicho En el pier Pero si... Si te estás yendo a tomar por culo, chaval Me estoy yendo Vaya rata de ponzoña, tú ¡Qué vergüenza! ¡Qué verganza, tío! ¿Por dónde han volado? ¿Qué has aprovechado? ¿El buff? ¿El buff? No, tío No, tío No, tío No me lo puedo creer Mira, he volado desde aquí Bueno, así Sí Pero empina Empina Antes de... De... Salir a la calle, eh Joder Madre mía He reventado un coche, tú Con la boca, eh Empina antes de salir a la calle Vale Joder, qué puto épico No me jodáis Joder, qué puto épico No me jodáis, eh Vaya puta, locura Lo que acabo de hacer Ay, piquísimo Dios Finísimo 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 Estén, estoy pul... Uh... Uuuhu uhuuu Estoy volandooo Estoy volando A tomar por el culo, hombre, ya Estoy volando A tomar por el culo, hombre, ya Tío, si es que esto es épico Volando This is epic Dios, escucha, he pasado por un árbol Me he llevado cinco gatos Que había en el gato El homero me llaman Épico, chaval ¿Dónde coño estás? Volando Volando voy ¿Y dónde está la meta? Plataforma morada Una plataforma morada La meta dice Por el camino No me entretengo Plataforma morada, Fargan Sé que vienes por ahí No sé si estás más para arriba, más para abajo Sé que estás por ahí Estoy llegando, estoy llegando Lo tengo ¡Venga, The Game! ¡Venga, The Game! ¡Venga! ¿Qué querías que hiciéramos, dices? ¿Querías que pasáramos todo eso? ¡Anda, ando! Mira, Braster, no voy a hacer ni esto ¿O si lo voy a hacer? Pues sí, sí, ¿qué vas a hacer? ¡Venga, The Game! ¡Venga, Fargan! ¿Qué? ¿Estoy aquí? Qué puta rata Qué hijo de puta eres Pues esto, yo no me lo hago ¡Es todo el karma, Braster! Pero si siempre me esperas tú ¿Qué querías, The Game? ¿Qué querías de esto? Cuidado aquí, Braster Vale, vamos a intentarlo Déjame que lo intente ¡Dios! ¡Cómo hemos volado! A través de los árboles Por los pelos Es que, es que The Game A ver, yo digo que te den por culo No sé qué, tal cual ¡Hostias! ¡Ando, por culo! Claro Un Missing por los viejos tiempos Yo le digo que te den por culo The Game No sé qué, tal cual Pero no, no En verdad lo queremos En verdad lo queremos Lo queremos Lo queremos hacer toda la sucia, tío ¡Ay! ¡No hemos caído, The Game! ¡Lo hemos hecho! ¡No hemos caído! ¡Qué buena carrera, The Game! ¡No hemos caído en esa sucia! Eh, yo creo que él quería que hiciésemos el... Yo creo que no, eh Yo creo que quería que hiciésemos la finura... ¿Andando? Sí, sí Para decir, toma Os la hacéis andando Pero no va a ser así, The Game Y el rata viene a mi chat y me dice Pero si eso yo lo hice bien, no sé qué Sí, sí ¿Eh? Y no era andando, ¿no? Si eso yo lo hice bien ¡Hijo de puta! Menuda rata, tú Es una puta rata, tío Es una puta rata o no es una puta rata, tío Es que es un ratón de laboratorio, tío ¡Otra sucia! Es que es un ratón de laboratorio, chaval Vaya almendracao, tío ¡Qué cabrón es, tío! Yo flipo Flipo, flipo ¡Ay, casi, tío! ¿Qué mente perversa tiene que tener? Para tener 15 años, la verdad es que la tiene muy perversa No, no, está pervertido Vale, vamos para allá Desde que lo funó Auron, tío Yo creo que... Os pervertiste Lo pervertimos, tío Lo tengo ¡Hostia! Esto era divertido Pero ya lo tengo, tío He intentado reiniciar The game Es que te decimos siempre lo mismo en todos los sitios, tío Ahí, pon frenos Ahí, pon frenos, hijo Ahí, pon frenos Te lo decimos siempre Te lo decimos siempre Está guapa la carrera Eres un cabrón Vale, había que entrar por debajo Sí, por debajo ¿Pero ahora qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Me tiro, me tiro, me tiro! ¡Me suicido! No, no, si es que ya lo tengo yo también No lo tengo, el punto Ah, yo también Yo sí lo tengo Pues no me ha dado tiempo de reiniciar La mochila de los libros Vale, tío Te voy a dar los libros de matemáticas Vale, vale ¡Que ya probé con cinco! ¡Matemáticas! ¿Con cuánto probaste? Con cinco Pues por puta cinco Es que te lo he dejado a huevo porque salió Te falta calle, bro Mira, ponen frenos aquí Y en el otro lado, no, tío Es que la madre que nos parieron No, no, es terrible, ¿verdad? ¿Ves? Es... ¡Quita gilipochas! Lo he intentado, lo he intentado Pero me da una pereza ¡Que clavín! Vale, Braster No, no, voy a hacerlo Voy a hacerlo sucísimo Andando, andando como yo, ¿no? Porque supongo que esto es andando como lo otro, ¿no? ¡Joder! Piensa que esto es andando como lo otro No, 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 no Fargan, tira todos los tubos Tira todos los tubos Pues que ves ahí atrás Vale, vale Pero dame un segundito Que estoy en mitad de la figura esta Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Es que ha hacerlo andando como lo otro, Braster Que nooo Que sí, sí, tú dame caso Esto se hace así andando como... Como lo otro que nos ha puesto ¿No te acuerdas que lo otro era andando? Pues estas finuras también ¡Tíralos! ¡Joder! Vale, te tiro los tubos Tira los tubos, tira los tubos Te tiro los tubos Si es que hay tubos todavía caídos ¡Eh! ¡No puedo! ¡No puedo tirarlos! ¡No puedo! ¡No puedo disparar! ¿Cómo que no puedes disparar? ¡No puedo disparar! Ahora Porque estás encima... Estás encima de un... De un... Freno o algo ¿Listo? Te los tiro Hostia, no llegan, ¿eh? ¡Uh! No llega esto, ¿eh? Buenísima, Crack Lo tienes, lo tienes ¡Dios! ¡Qué sucia, Braster! ¡Qué espectacular, tío! ¡Dios! ¡Dios! Estas sucias Estas sucias Estas sucias deberían ser Ilegales ¡Dios! ¡Dios! Estas sucias deberían ser Ilegales ¡Dios! Además, cada uno Estamos haciendo la sucia En un estilo diferente De sucia A nuestra manera, sí ¡Dios! Podríamos decir que es La carrera de las sucias ¡Dios! Está ceando misiquitas, ¿no? Ah, yo estoy celebrando ¡Jajajajaja! Estas no estaban celebrando, ¿eh? Estas no estaban celebrando Estas no estaban celebrando, ¿eh? Estas no estaban celebrando Te han dado totalmente al azar, ¿eh? Sí, sí Realmente lo digo No, 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 no Qué cabrón Qué cabrón es Vale Fargan, Fargan Se pueden coger los dos puntos a la vez Hazlo Los dos puntos a la vez De verdad Hazlo, ¿eh? Intenta pillar el de abajo Y luego el de arriba Así, rápidamente ¿Lo tienes? No he podido Pues inténtalo otra vez ¿No reaparecerás aquí? Vale, bien, bien El de abajo y el de arriba Porque aquí Bueno, bueno, bueno The Game Vale, buena ayuda Casi te... Oh, bueno La fundación La fundación La fundación ¡Oh, no! No he podido coger el otro ¡No me jodas! Te has cogido el primero Solo el primero ¡Hostias! La liaste, The Game No, no, no No la lió, no la lió No la lió Aquí Aquí a esta altura Podemos volar de sobra, ¿no? Ah, bueno Sí, también No la lió, dice No, no, no A esta altura Se puede volar La lió, la lió Se viene Juli... No, no, no A The Game No le denegamos Aquí se puede volar Muchas Se puede volar fácil Pero es que míralo Es que míralo Es que estás loco Es que estás loco, diga Ay, hay sucia Hay, hay, hay sucia aquí Madre mía Pero si es que te ha hecho la sucia aquí ¿Ah, sí? Un camino oculto Sí, sí, sí Ya diga, no me lo esperaba de ti Ay, The Game No, yo sí me lo esperaba Por eso he estado viendo Vale, lo digo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Mira el camino oculto ¿Eres el camino oculto? El camino oculto Míralo, míralo Eres caminista Eres el caminista Es verdad, tienes un camino oculto El caminista ocultista Muy buena, The Game La verdad es que no me lo esperaba Que fueras tan rata Buen camino oculto, The Game GG Hostias 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 la meta Hostias la meta Es que voy a dos FPS De todo lo que tiene la meta Hostias Casi lo tenemos Casi entramos por el mismo hueco Joder, qué pena Que no lo hayamos pillado Para darle los dientes A ver, yo creo que podríamos hacer una sucia En la final, ¿no? A ver A mí me gustaría intentarlo Un par de veces más Creo que dentro No, la señal Hostias Putas Que me he dado Cojones Pues putas Pues putas El niño ese El del barco Y la bañera Tío, la puerta esta Tronco Y de hostia puta Joder, hostia puta ¿Tú me quieres? Sí, puta ¿Qué quieres cenar? Pues puta Pues putas Joder Tío Me está dando un pantallazo negro No Que sí The Game Este es tu creador favorito El mío no Sí, los pantallazos no Tío, pero Oye Oye Que no No Que no Pargan Creo que es Bueno Hasta aquí ha llegado mi parco No me reinicia No 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 me reinicia O sea No me reinicia Tío Ha detectado el juego Hemos hecho tantas sucias Tío Que ya no me reinicia O sea No es la Play No, es el juego Es el puto juego Tío, míralo Ya he terminado Braster Terminado No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer ¿No te puedo ver? No Porque tengo la pantalla negra Tengo la pantalla en negro NF Con pantallazo negro Eso no se ha visto nunca No, no lo puedo creer Tío Eso no se ha visto nunca NF Con pantallazo negro Tío, mira Ahora Lo he escuchado Lo he escuchado NF con pantallazo negro Lo he escuchado He escuchado El chum Hostia La meta anti sucias Eh Eh Fargan Dime Yo ya he terminado Braster Yo me estoy yendo Al modo libre Ya ¿Qué dices? Yo todavía he sido Teniendo el pantallazo negro Yo estoy en el modo libre Braster No lo he escuchado 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 Gracias.